Se ha agregado la vacuna de esencial respiratorio. Está dirigida solamente a la gestante entre las 32 semanas a las 36.6. Únicamente la vacunación se va a llevar en un periodo del primero de ahora de marzo hasta el 31 de julio. Es una fecha que se ha puesto estimativa. Todo requiere de ver si el virus esencial respiratorio se prolonga o no. Si se llega a prolongar el virus por más tiempo, es decir, se va a llevar a cabo más después en el mes de agosto también. El año anterior el virus esencial respiratorio y se adelantó. Es una vacuna que es eficaz, segura y aparte que va a proteger a la mamá, va a pasar los anticuerpos mediante la placenta. Y el bebé cuando ya después va a tener una cobertura hasta los seis meses. ¿Es una vacuna obligatoria? Es una vacuna que está en el calendario, pero solamente para ese grupo hectáreo. Y se va a vacunar en ese periodo que ya está establecido. Porque es en el periodo que está circulante el virus esencial respiratorio. Por eso se vacuna en esa época. No requieren orden médica para vacunarse. Es una vacuna recombinante que tiene dos serotipos. Entrán muy poquitas dosis. Así que la distribución no se va a poder hacer en todas las unidades sanitarias aledañas que tenemos. Así que también el grupo hectáreo no es muy grande. Suponemos que ya la semana que viene irán a enviar muchas más dosis. Así que ya sí se va a hacer una distribución más masiva. Y nos decían, ¿hace falta traer un orden médico si es por más parte de ese grupo de vacunantes? Claro, no necesita la orden de la FETRA. Se puede también aplicar, también hay otras vacunas que se aplican durante el embarazo. Como es la de PTACelular, hepatitis B y la antigripal. Que también tampoco no necesitan el orden del médico. Pero ya esas vacunas, como la antigripal, la hepatitis B y la de PTACelular, solo protegen a la mamá. Esta vacuna lo que va a hacer es pasar los anticuerpos al bebé. Por eso está bueno que las mamás se acerquen al vacunatorio, a realizarse la vacuna, a aplicarse, porque no tiene ninguna... Las contraindicaciones que tiene son lo de siempre, ¿viste? Dolor en el sitio de aplicación, puede llegar a tener cefaleas, mialgia, náuseas, que son pocas las reacciones adversas. Pero es un gran logro que se haya agregado esta vacuna en el calentario, porque va a permitir que muchos bebés, hasta el año, con esto que ya, viste, empiezan los primeros fríos, hasta el año pasado se adelantó bastante lo que es el virus, si sea respiratorio, va a permitir, bueno, que no haya tanta demanda, lo que es los hospitales, que también a veces la demanda de lo que es insumo y todo eso, es grande, y también lo que es demanda en terapia. Hasta 31 de julio está previsto ya así, el periodo de vacunación. No es una campaña, porque muchas veces como uno ve, viste que es campaña, esto no es una campaña. Se va a hacer todos los años durante este periodo. ¿Es el periodo de... Que es el periodo que está circulante el virus. Entonces, si el virus se extiende un poquito más, se va a extender también la vacunación. Es decir, vos no podés venir con 24 semanas o 37 semanas. Es en ese grupo hectáreo que está dirigida la vacuna. ¿Por qué? Porque los análisis clínicos que se realizaron, los estudios que se realizaron, es en este periodo de gestación donde más anticuerpos la mamá ha tenido. Y eso también, viste, que ya los primeros tres meses, después que la mamá tiene el bebé, llega a tener hasta un 81% de anticuerpos de bebé. Y después, con el transcurso de dos meses, el nivel de anticuerpos va bajando. Pues ya el bebé ya empieza con las vacunaciones. Claro. Entonces ya está protegido. Bien. Por eso es un gran logro, viste, de que esta vacuna sea... se haya agregado al calendario nacional. Claro. Es una vacuna agregada al calendario nacional obligatoria. Bien. Y agradeciéndote ya, decinos los horarios de atención del vacunatorio de Marcelo. Bueno, acá en el Hospital Mar 7 nosotros vamos de 7, de lunes a viernes, de 7 a 13.30 y los días sábados de 8.30 a 12.30. ¿Es con turno previo? No, es todo por orden de llegada. Acá nosotros no damos turno. Y también va a ser disponible esta vacuna mañana, en lo que es Máximo Paz, también de 7 a 13 horas.